El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia, se recomienda a la compañía de padres o adultos responsables. Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos saludándoles desde el Parque de Reglación del Barrio Panamá para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las directrices y las opiniones de los docentes son trazadas por el presidente de Aducesar, Manuel Villalba Moso. Fraterno saludo al magisterio cesarense, se habla Manuel Villalba Moso, presidente de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Compañeros docentes, en virtud de la situación que vive nuestro país y en el marco de esa situación, sumergido en esa ola de ataques, en esa ola de irresponsabilidad e incumplimiento que viene presentando el gobierno de Iván Duque y su ministra de Educación, la doctora María Victoria Angulo, nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, ha convocado para el día 19 y 20 un paro nacional de 48 horas. Es un paro donde vamos a participar de manera activa, de manera decidida, unánime, el magisterio del Cesar para defender nuestros derechos, para defender la educación pública y también defender la salud del magisterio colombiano. Hoy, cada día, vemos cómo se desmejora, cómo la empresa prestadora de salud en el Cesar viene reforzando su incumplimiento, viene desfasando la oportunidad en la prestación de servicio de una manera inconcebible, de una manera irresponsable. Nuestro docente y su núcleo familiar están sometidos hoy a una ola de irresponsabilidad e ineptitud de parte de esta EPS. Por eso, invitamos al magisterio y al maestro a defender la salud, que no es una pelea ni una tarea solo de los 10 directivos, es una tarea de todo el magisterio e incluso de la familia. Tenemos que involucrar a nuestros familiares en ese problema. A los compañeros decirles que el punto fundamental de los acuerdos del 2017, como es la reforma constitucional a los artículos 356 y 357, para cambiar la fórmula de financiación de la educación pública, no se ha gestado por parte del gobierno. Situación que hoy preocupa, porque de una u otra forma, cada día se viene desfinanciando la educación. Hoy los recursos que reciben las instituciones educativas por gratuidad son menores. Entonces, a pesar de que vienen siendo insuficientes, cada año vienen perdiendo capacidad adquisitiva en esos recursos de gratuidad, lo que imposibilita a que nuestros rectores puedan suplir algunas necesidades básicas en sus instituciones. Por eso, las instituciones educativas, año tras año, se vienen desplomando, se vienen despedazando y no hay cómo atenderla. No invierte el gobierno, tampoco pueden invertir nuestros rectores por impedimentos legales y tampoco por contar con los recursos necesarios. Entonces, es hora de que la comunidad, en general, los padres de familia, los estudiantes, salgamos a las calles a defender la educación pública, que es un derecho, a defender ese derecho fundamental en unidad, en armonía con todas las centrales obreras, con todos los sectores sociales y para eso está el escenario propicio que ha creado nuestra federación, que es el día 20 de marzo, donde vamos a salir a las calles nuevamente, a las capitales y una gran toma de la ciudad de Bogotá. Por eso, los invitamos a todos para seguir defendiendo el derecho a la educación, el derecho a la salud, a una educación gratuita financiada por el Estado y que sea una educación de calidad. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, aquí está el invitado especial. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Buenos días a toda la audiencia, especialmente el Magisterio del Cesar, gracias por la invitación. ¿En qué consiste el proyecto de cultura, de creatividad, de literaria y ambiental que tienen ustedes en la mente? Sí, estamos pendientes de dar a conocer a toda la ciudadanía una propuesta que tenemos para llevar a cabo este programa de estrategias de promoción de creatividad mediante la producción literaria y audiovisual. Se trata de llegar a la población en general, pero especialmente a la comunidad educativa con talleres y actividades con niños y jóvenes en los que puedan aumentar su capacidad crítica hasta el punto de poder llegar a tener producción escrita, literaria y audiovisual. Para eso contamos en la fundación con dos miembros que tienen pues la formación para llevar a cabo este tipo de actividades. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Muy buenos días, primero que todo, muchas gracias por la invitación, por este espacio. La participación en cuanto a la creatividad y la producción audiovisual de mi persona dentro del taller consiste en explorar junto a los niños, a los jóvenes su talento humano, su talento creativo en cuanto a la creación de contenidos audiovisuales donde ellos puedan utilizar esto como una herramienta de expresión y de convivencia en el entorno donde se desenvuelve. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Mi trabajo consiste justamente en potenciar toda la creatividad textual compartiendo estrategias de promoción de lectura y escritura crítica, estrategias de creación literaria para que los niños, niñas, jóvenes y en general los participantes puedan tener herramientas para desde su contexto producir textualmente y posteriormente articular o de manera paralela articular ese trabajo con Diana y el resto de miembros de la fundación para llevarlo a un formato audiovisual. Entonces justamente se trata de eso con el ánimo de generar una ciudadanía, una comunidad educativa más crítica, pensante, que pueda producir o invertir de una manera más sana y saludable todo el ocio o las herramientas educativas. Vamos a empezar visitando las escuelas, los colegios, las instituciones educativas de acá de Valledupar y sus corregimientos. Para eso estamos tocando puertas de la empresa privada, pues precisamente en Aducesar, en la asociación de educadores, pues nos han dado el apoyo, por eso estamos aquí hoy. Y la idea es hacer una unión de esfuerzos con estas entidades. Vamos a estar yendo a la Cámara de Comercio, a la entidad privada, a la Secretaría de Educación, porque creemos que es necesario que se ejecuten este tipo de acciones en procura de mejorar realmente la calidad educativa en nuestro departamento. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. El momento para exaltar la participación que fecó de la Centro Mundial de Trabajadores, Aducesar, nuestras organizaciones sindicales, tuvieron a bien exaltar el Día Internacional de la Mujer. Bueno, esto se llevó a un evento en Aducesar, el Día 8, estuvimos compartiendo con todas las mujeres trabajadoras. Se dio allí un foro muy importante, mujeres en el siglo XXI, donde todas participaron y aportaron su granito de arena para avanzar en esta problemática a nivel nacional, a nivel mundial, se podría decir, de las mujeres. Esto es una azotada a nivel nacional que se da siempre por la igualdad. Nosotros, pues pidiendo esos espacios de que se nos respeten nuestros derechos y nuestras reivindicaciones en la labor. Viene ahora el evento del 19 al 20 de marzo, ¿no? Sí, señor. El día 19 y 20 de marzo está programado por nuestra federación un paro a nivel nacional de 48 horas. Este paro tiene unos elementos ahí muy importantes. El Plan Nacional de Desarrollo, pues hoy no está teniendo en cuenta este artículo que se debe modificar en la Constitución, donde debe apropiarse el sistema general de participación de estos grandes recursos que necesita la educación colombiana para que siga avanzando. Esto quiere decir que con estos recursos habrá una alimentación adecuada para los niños, habrá infraestructura, habrá transporte, y no ahorita, como se está dando, es entre comillas y, pues, pañitos de agua tibia. Muy bien, profesora. También, por el derecho a la salud digna y calidad de los docentes y su familia, es uno de los puntos que contempla también este paro del próximo 19 y 20, la defensa del derecho constitucional a la libertad de cátedra, que es algo que está criticando el Centro Democrático porque piensa que están adoptriando a los niños para que ustedes sean izquierdistas todos y todos. Bueno, mire, lo de la salud es un tema grave, que hoy estamos padeciendo los maestros, nuestra familia. Esto es un caos. En la Fundación Médico Preventiva hay atrasos para todo en medicamentos, en cirugías, en medicina general. Esto es un caos. Hoy le pedimos al Gobierno Nacional que se apersone de esta situación, que es un mal nacional, también podríamos decir. Y lo del adotrinamiento, bueno, nosotros hoy exigimos de este Gobierno que nos permita, ¿sí?, la libertad de cátedra. Esto es un derecho. Nosotros, como organización sindical, como maestros, estamos siempre aportándole a nuestros niños para que aprendan a defender sus derechos. Y lo que vemos hoy es que lo toman como algo que quiere causarle mal a nuestros estudiantes, a nuestra comunidad. No. Esto es decirle que mientras haya diálogo, somos un país democrático y debe seguir adelante con la ayuda de todos los maestros en Colombia. La Central Unitaria de Trabajadores, seccional Cesar, viene brindando apoyo a las diferentes actividades que están concretando los compañeros que hacen parte de los diferentes sindicatos. Es el caso para mencionar, por ejemplo, los trabajadores de la Universidad Popular del Cesar, a quienes hemos estado apoyando para que ellos sigan en la lucha de las reivindicaciones de sus derechos. Entonces, mañana continuamos con esa actividad. Al igual, el apoyo que se le está brindando a las madres comunitarias y a las madres del bienestar familiar, que también desde mañana empezamos de lleno a apoyar esta difícil situación que están atravesando. A los compañeros de ADU Cesar, Asociación de Educadores del Cesar, los venimos apoyando. Y mañana salen las circulares donde entramos en un apoyo total en el caso que hace referencia a la problemática que atraviesan estos compañeros en lo relacionado al pésimo servicio de salud que se brinda. De igual forma, nos estuvimos vinculando el Día Internacional de la Mujer. También estuvimos allí apoyando y acompañando a las compañeras que asistieron. Y de esta forma venimos ensayando y practicando lo que tiene que ver con todo el apoyo que se le da a los diferentes sindicatos. Para el próximo 21 y 22 de marzo, en la ciudad de Bogotá, se estará desarrollando la Junta Directiva Nacional. Estarán asistiendo por nuestra directiva tres compañeros que van a estar allí, pues, haciéndose partícipe de esta Junta Nacional a la cual nos convoca el Comité Ejecutivo de la CUD. A Ducesar, vela por la defensa de los docentes. Nuevamente, para reiterar las condolencias de nuestra madre, nuestra compañera Juana Palomino, quien el pasado jueves su santa madre falleció, la niña Cristina de la Osa, y un grupo de docentes la acompañó en su dolor. Y, de antemano, también desearles a todas las mujeres del Magisterio, a todas las mujeres del Cesar, feliz, pero feliz día de la mujer, antes que no lo habíamos dicho, oyeron. Sin ustedes, sin esas mujeres lindas que nos trajeron a la vida, que nos dan la vida, no seríamos nada. Entonces, nuevamente, felicitamos a todas, todas, todas las profesoras, las compañeras del Magisterio, y a todas las mujeres del Cesar en general. A Ducesar, vela por la defensa de los docentes. Sin baños y sin infraestructura adecuada, se encuentra la Escuela Los Encantos Medialuna, anclada en la serranía del Perijá. Para los interesados, para que conozcan las condiciones físicas de las baterías sanitarias del Centro Educativo Los Encantos, miren cómo se encuentra, miren cómo se encuentra esta batería sanitaria. Por descuido, por descuido de la directora, no tenemos ni techo en los baños, o a quien le corresponda. Miren cómo, cómo están estos baños, las condiciones del monte dentro de los baños. 79 niños y niñas no tienen baño, restaurante escolar y la infraestructura está en pésimo estado. Dicen los denunciantes que la directora no le invierte los recursos que recibe de la gratuidad y hace mal uso de ellas. Las condiciones del aseo también, en el contorno del colegio, que ha sido una súplica para que la directora mande a limpiar el colegio y toca de plata de los profesores contratar a un señor que nos pueda limpiar el colegio cada 15 días, cada 20 días, porque el monte nos invade. Aquí tenemos la cocina escolar o el restaurante escolar en las condiciones en que se encuentra. Miren el piso, el piso. Miren, esta es la cocina, la cocina del centro educativo de Los Encantos, convertida en un monte, en un potrero. Y aquí tenemos, miren, los salones a donde funciona la tele secundaria o el bachillerato, que no son salones apropiados para que los niños reciban las clases. Miren, no hay división entre un salón y el otro. Las condiciones que es un galpón, ustedes se pueden dar de cuenta que es un galpón, un techo, un corredor donde los estudiantes reciben sus clases y así funciona todo aquí en el colegio. Se le hace un llamado a la Secretaría de Educación Departamental para que tome decisiones sobre este caso que afecta a 79 alumnos de la Serranilla del Perijá. En varias ocasiones la alcaldesa nos ha venido a visitar y les hemos puesto las mismas condiciones, las mismas quejas y siempre es lo mismo. Nunca hay recursos de parte de la alcaldía para solucionar estos problemas. Y de los recursos que llegan de gratuidad, nunca aparecen. No hay recursos de gratuidad para invertir en el colegio ni para una batería sanitaria porque no están funcionando los baños en el centro educativo. Las necesidades las hacen los niños de preescolar y los niños de primaria en el monte porque les damos permiso para que se vayan a los montes a hacer sus necesidades fisiológicas. Aquí en las instalaciones de Aducesar se reunió la CUT Cesar para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La Asociación de Educadores del Cesar Aducesar apoyó los actos de conmemoración que organizó la CUT regional para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora que contó con la presencia de representantes del sector público y privado de Valledupar. Se destaca los esfuerzos y sacrificios que han hecho las mujeres cabezas de hogar por sacar adelante su familia. He aquí algunos ejemplos. Llevo siete años en el cuerpo de bomberos. ¿Qué significa para ti la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora? Me parece que es un reconocimiento a lo que somos las mujeres que somos una parte importante de la sociedad con la... ¿cómo le diría? En la sociedad en la que afrontamos donde las mujeres somos algo discriminadas por la misma sociedad pues yo creo que es un hecho de verdad, de verdad importantísimo de que ya hoy en día la sociedad reconozca a la mujer que en verdad somos la parte fundamental de la vida. Me siento muy orgullosa porque gracias a Dios lo he logrado y he tratado de sacar a mis hijos adelante y de hecho lo he conseguido y Dios me ha bendecido con unos hijos maravillosos que tengo y créanme que me hace fuerte cada vez más lograr lo que estoy logrando y me siento indiscutiblemente orgullosa de ser mujer. Me parece muy importante que resalten este día ya que somos parte muy importante de la sociedad empezando porque somos insustituibles en el planeta somos la que manejamos nuestros hogares con mucha capacidad y por otro lado se está dando mucho lo de las operaciones y es la mujer la que enfrenta con toda la capacidad del caso las riendas del hogar haciéndolo con mucha capacidad y logrando el objetivo. Las mujeres vallenatas han demostrado ser unas guerreras en las historias de sus vidas. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Amigos televidentes, hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos cordial invitación para una nueva oportunidad que pasen feliz día. Presentamos Aducesar Somos Todos Programa Institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes.